Música Muy contento y orgulloso por la nueva situación y bueno, acá sumando partidos internacionales que bueno, ganar experiencia y eso es lo que nos ayudó para seguirnos preparando El primer partido lo vi que lo trabajamos mejor, tuvimos más condiciones tal vez fue lo que nos faltó en este partido Creamos buenas ocasiones, pero a veces cuando uno las concretaba estos equipos te llegan una vez, dos veces y te terminan Sirve para aprender y ganar experiencia Estos partidos internacionales son los que te dan experiencia y para seguir sumando porque es distinto jugar en el medio local que jugar contra estos cuadros, el control de pelota te exige estar más atento, decidir más rápido, es otra cosa El golero hoy en día necesita mucho juego con los pies me exige bastante, trabajamos muchas piernas, muchas manos exige todo, completo El grupo está muy unido, compañeros que vinieron nuevos pero ya tuvimos la suerte de compartir algunos viajes al exterior, a Chile, a Birmingham, a Inglaterra pero no, estamos muy unidos y todos tenemos por el mismo lado y bueno, seguir así, el grupo unido y fuerte ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video